Deportes. Cope Onda Naranja. Estar informado. Muy buenas tardes. Saludos de Miguel Pérez. Gracias por estar ahí un día más. Una jornada más. Escuchando la 90.6 de la FM. Escuchando aquí Deportes. Cope. Como les digo, habitualmente por delante 6, 7, 8 minutos de información deportiva local y comarcal. Ahondando en esos deportes minoritarios. Pero no por ello menos importantes. Antes arrancamos hablándoles de béisbol. Porque gran partidazo y victoria de los Tigres Gandía en el campo del Astros de Valencia. Y es que el Tigres de Gandía vencía por 4 a 18 al Astros de Valencia en partido de la fase de grupos de la primera división nacional de béisbol que se disputó en la capital del Turia. El equipo de Gandía quiso marcar diferencias ya que necesitaba ganar por más de 4 carreras. Y así fue. En el primer interin se puso 6-0 arriba en el marcador. En el segundo inning no levantaron el pie e hicieron un parcial de 10-3. Siendo un total de 16-3 en ese momento. Y a partir de ahí tocaba defender como lo son Tigres el resultado. El partido se dio por acabado después de cerrar la séptima entrada sin llegar a jugarse la octava ni la novena por la aplicación de la norma del no-out. Destacar por Tigres de Gandía el home run por piernas de Junior Díaz. Y como no a todo el equipo que supo interpretar muy bien las órdenes y estrategias de su manager Jorge Félix Méndez. Y del béisbol... Al agua, al náutico de Gandía, a las remeras. Y es que las cadetes del Real Club Náutico de Gandía han sido bronce en el nacional. Y es que Málaga ha sido la sede de ese campeonato de España de remo en Llaúd durante el pasado fin de semana con la participación de tres equipos 3 del Real Club Náutico de Gandía. A saber, las cadetes, las veteranas y el juvenil masculino. En las eliminatorias del sábado, las cadetes se clasificaban sin demasiada dificultad para las finales. No tuvieron la misma suerte las veteranas que a pesar de marcar el tercer mejor crono, tuvieron que acudir a la repesca y pasar a las semifinales en las que no consiguieron sacar su ritmo y palada. Y dos segundos, apenas, les apearon de entrar en la final. Los juveniles también lo tuvieron difícil, pero su lucha en la repesca les permitió corrarse en la final, en la que quedaron cuartos. Las cadetes salieron en la final a darlo todo, en un ritmo trepidante, muy rápido, pero coordinadas, que les mantuvo entre las tres primeras posiciones, logrando entrar terceras y colgarse ese merecido, ansiado bronce. El equipo de las cadetes del Real Club Nóptico de Gandía estaba formado por Carla Miñana, Marta Barberá, Carmen Almiñana, Aitana Talens, Esther Márquez, Sara Albanell, Sara Montserrat, Nerea Corral y Milena Serdiuc, con Nicolás Siderol Altimón. Y también nos tenemos que hacer eco de una noticia buena y una no tan buena, una de cal y otra de arena. Vamos con la buena, el regreso de Quique Jopis. El atleta internacional volverá a competir tres meses después de su brutal caída en el europeo. Aún la recordamos cómo quedó tendido en el suelo. Y es que el regreso de Quique Jopis Domenech está más próximo que nunca. El atleta de Belreward se prepara para su reaparición, tras aquella fatal caída en el campeonato de Europa de pista cubierta en Turquía, el pasado 5 de marzo. Así pues, 90 días después, el deportista internacional Belrewardi volverá a correr. Será en el Meeting Iberoamericano de Huelva, el martes 6 de junio, en los 110 metros vallas. El percance de Quique Jopis conmocionó al mundo del atletismo porque Quique, como recordarán, quedó inconsciente en la pista y tuvo que ser trasladado a un hospital. A su regreso a España estuvo 15 días en reposo absoluto. Después, Jopis y su entrenador, Toni Puigcapsir, empezaron a entrenar el 20 de marzo en el Centro Esportivo La Fábrica de Almoynes. El campeón de España y plusmarquista nacional absoluto de los 60 vallas empezó su recuperación poco a poco, pero ha ido creciendo, incrementando ese plan de preparación hasta llegar a un ritmo, digamos, normal y sin ninguna clase de miedo, complicación o presión. La mente también juega mucho. Así pues, el atleta del Playas de Castellón se está preparando a conciencia para sus grandes objetivos de esta temporada al aire libre después de una no menos extraordinaria campaña en pista cubierta. Entrena a diario en la pista de atletismo de Gandía bajo las órdenes de Toni Puigcapsir. Ni la lluvia detiene a Quique Jopis. De hecho, ayer martes lo demostraba ejercitándose bajo un intenso aguacero junto a Darwin Echeverry, otro atleta internacional de los 400 metros lisos que también dirige el técnico gandiense. El velocista de élite se centrará en intentar ganar o al menos subir al podio con mejora de marca en el Campeonato de España que este año se disputa en Torrent la última semana del mes de julio y sobre todo ir al Mundial de Budapest a finales del mes de agosto. Y cerramos Deportes Cope. Les decía que una de calle otra de arena, una buena y una mala. Ha fallecido Juan Muñoz Cerda, jugador del Valencia y entrenador del Levante. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con nosotros? Pues que fue un jugador rápido, con mucha potencia de disparo y una excelente técnica. Tanto es así que después de colgar las botas, decidió entrenar. Y a ese menester dedicó prácticamente al resto de su carrera profesional en distintos clubes, muchos de ellos de la Comunitat Valenciana. Han sido muchos los que ha entrenado desde la Secretaría Técnica del Club Salmantino. Se ha hecho cargo del banquillo a comienzos de los años 80 y posteriormente entrenó a varios equipos de segunda división B, entre ellos el Gandía Club de Fútbol, el Alcoyano, el Ontinien. Durante su etapa como miembro de la Secretaría Técnica del Levante, realizó muchísimos viajes por toda Europa buscando jugadores y elaborando informes. Así que se ha despedido el Lord de Multitudes en agradecimiento a toda una carrera deportiva dedicada al balompié y al fútbol, a este mítico jugador del Valencia y entrenador del Levante y también que lo fue del Gandía, Juan Muñoz Cerda. Un rápido extremo izquierda, un técnico muy valorado. Y miembro de la Secretaría Técnica Granato. Descanse en paz. Bueno, esto es todo amigos. Mañana más y mejor. See you later. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!